Por teléfono te voy a enseñar cómo se extrae la batería de Transmotor. Esta es una que tenemos aquí de un asiento, pero se extraen todas igual, se extraen de la misma forma. Esta es la batería, tiene su propia asa, lo que hacemos es sacarla aquí con su anclaje y la podemos sacar sin ningún problema y ya te la puedes llevar. Tiene su propio conector que se desencaja de aquí, aquí, aquí está. La batería está totalmente extraída, tenemos la batería de fuera, en todos los modelos es igual.